Entre tus manos, esta mi vida, Señor, entre tus manos, como me existí. Aquí estamos, amigos, transmitiendo en vivo desde el Panteón Jardines de la Luz, acá en Ciudad de Cuña Coahuila, en este homenaje que le brindan amigos, grandes músicos, artistas, a Señorón Mundo Miranda, gran cantante de la música norteña que dejara un gran legado musical. Hoy le ha preparado esta gran fiesta, su aijado, el señorón, el regio María Costa y su esposita, su gran amor, Luz de Berumen. Descanse en paz en Mundo Miranda Sánchez, el rey del norte. En este momento, Pati de Grupo Firmamento cantándole este tema bellísimo en honor a la leyenda Mundo Miranda. Si no mueres, si no mueres, solo querrás, pero si mueres, en abundancia darás. Descanse en paz, el rey del norte, Mundo Miranda. Cazador de Hidulos te recuerda.